Antes de que te vayas y busques otro camino Antes de que se acabe lo que parecía infinito Quiero agradecerte con el corazón en la mano Nos volveremos a ver tal vez sea tarde o bien temprano En mi quedan recuerdos, inolvidables momentos Caminando así juntos, viendo la ciudad arder Eres la belleza, musa de mi inspiración Y lo sé, y lo sé, tu nuestro ahora terminó Gracias amor, por todas las cosas bellas Gracias te doy Gracias amor, por todas las cosas bellas Gracias te doy Gracias amor, por todas las cosas bellas Gracias te doy Gracias amor, por todas las cosas bellas Gracias te doy Gracias amor, por todas las cosas bellas Esa canción de despedida Oye bien, yo sé bien lo que se siente Cuando te abandona el amor Se te aprieta el pecho Se te arrima la tristeza ¡Pum! Y te explota el corazón Cómo duele, cómo duele, cómo duele tu partida Ay, cómo duele, cómo duele, esa canción de despedida Oye, mía, son las cosas de la vida y una mala decisión Cómo duele tu partida, mami, yo no aguanto este dolor, monco Música Cómo duele, ay, cómo duele, tú no sabes lo que se siente Cómo duele, ay, ya no tengo tus besos, ay, cómo duele, ya no tengo tu querer Cómo duele, ay, me falta la trompeta, ay, cómo duele, ay, la melodía completa Cómo duele, tú no sabes lo que se siente, ay, cómo duele, estoy sufriendo por ti Oh Y me falta la nota ¡Dámela un tele! ¡Dámela! ¡Ahí nada más! ¡Vaya Juanchi!